Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz y no voy a contestar a ninguna tontería. Vale, feliz año. Luego de los rumores en torno a su estado de salud, el cantante español Miguel Bosé envió un mensaje a sus seguidores, en el que afirmó que está bien y tranquilo, por lo que prefirió no seguir hablando del tema. Mediante un video de 11 segundos de duración dijo, Estoy de vacaciones, estoy tranquilo, estoy feliz y no voy a contestar a ninguna tontería. Vale, feliz año. Cabe destacar que el vocalista había compartido un video en el que deseaba lo mejor a todos, pero el aspecto de su rostro y voz entrecortada generaron preocupación en torno a su salud. Para Noticiel.mx, Luis Everardo.